Música Nuestro instituto, rodeado de pinares y a orillas del río Duero. Música La pizarra digital la utilizamos para explicar leidades didácticas o presentaciones. De ella el profesor nos explica la leidad didáctica y tenemos unos enlaces, como el blog. Música Y otra les voy a matar para saber más. Música Sabréis los temas. El blog educativo del guión Duero lo utilizan tanto como alumnos como profesores para mandar actividades y para que los alumnos aprendan más de lo que les enseñan los alumnos profesores. Hay presentaciones de PowerPoint como por ejemplo de la vida de la prehistoria y hay acción tutorial para ayudar a los alumnos. Aparece aquí el enlace. Luego pues hay los libros de primero y segundo de la ESO de 2013. Por ejemplo, los libros de segundo están en el enlace y en una presentación de PowerPoint que va indicando los libros que hay que comprar para la lectura. Luego hay canciones que las va poniendo el profesor, visitas y luego las wikis. Las wikis que son actividades para el alumno como por ejemplo las de segundo de la ESO que están aquí. Doy aquí como un esquema conceptual que los hace el profesor y con muchos enlaces para diversas páginas. Aquí está la actividad que hay que hacer. Está aquí espacios para aprendizaje interesante para aprender más como todo sobre Valladolid, Canal Historias y museos que podéis ir a visitar. Esta es la wiki que aquí es donde todos los alumnos tenemos un recurso para poder apoyarnos sobre el tema que estamos dando. Por ejemplo, aquí en el mundo de la ESO tenemos varias actividades de geografía y historia. Aquí tenemos enlaces que nos llevan a una página, por ejemplo de geografía, la formación. Entramos en un enlace que nos encontramos con un mapa y aquí podemos estudiar la edición de acumulación, el primer cápita. Luego también tenemos una clase de actividades que hacemos los alumnos sobre la wiki, que nos podemos apoyar sobre los vídeos de YouTube y les escribimos aquí en la wiki. Aquí también tenemos esquemas que hace el profesor, con imágenes que llevan enlaces, que lo explica mucho mejor hasta que se acercan a las enseñanzas principales. Y aquí tenemos unas selectividades que tienen que ver con el esquema. Esta es la plataforma Moodle de Gui y Río Duero, en la que los alumnos podemos entrenar trabajo y tareas. Vamos a entrar en el segundo de la ESO, en el departamento de Ciencias y Teóricas. Aquí el profesor nos indica si tenemos que hacer trabajo, es de ejemplo el trabajo de este libro de lectura que tenemos que hacer. Y aquí nos indica cómo podemos hacer el trabajo y los plazos que tenemos para el trabajo. Y después aquí, después de mandarles, el profesor nos le devuelve con las correcciones. También tenemos esquemas contextuales que nos sirven para estudiar. Lo que tenemos aquí, con actividades como la serie excedente. Ahora os vamos a enseñar a una unidad que va a explicar cómo es la prehistoria, en la que hay una presentación para ver con. En la que hay enlaces de interés para desarrollar, un índice de lo que vamos a dar y por último el contenido de cada apartado. También tenemos una ficha de vocabulario, que está aquí, que tendremos que estudiar para posteriormente hacer el examen. También tenemos un esquema conceptual, que es este, donde está todo bien esquematizado a partir de donde desarrollaremos los temas. También tenemos vídeos en el canal de YouTube, donde explicamos las etapas de la prehistoria, el arte rupestre, las cuadras del Tarnino, la religión del hombre, etc. También tenemos un esquema conceptual, aquí, en el que nos explica todo, con imágenes. Y por último tenemos un interesante trabajo que nos han explicado, paso a paso que tenemos que finalizar la punta de vídeos que nos asumió el profesor. Y por último tenemos enlaces de la unidad didáctica, aquí, como es la guía de la Pistoya, de la Cuerca, en el Museo de la Audición de Juan Hernudos, para saber más y otros vídeos de interés. Vamos a realizar una unidad didáctica a través del wiki, por ejemplo, del Frente de la ESO, donde tenemos bibliografía y historia, donde vamos a mirar el tema 2, las primeras civilizaciones, donde hay un esquema conceptual de la secundaria, actividades sobre la secundaria, vídeos, actividades sobre la de Egipto. Vamos a ver la secundaria de la secundaria, que está aquí, tenemos que reinarla a través del esquema conceptual. También tenemos vídeos sobre la secundaria en Egipto, como la secundaria XX, 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 XX. También tenemos un esquema conceptual sobre Egipto, en la que teníamos el viaje desde el Delta del Unido hasta la cruz Inver, y teníamos el enlace de información que está aquí, para realizar todo el trabajo preparando en diferentes sitios. Vamos a valorar nuestros trabajos con las TIC. Mi opinión es de que nos ayudan a estudiar y a aprender mejor. Me parece igual a la forma de trabajar, me activa mucho más. Me ayuda a aprender por mí misma con los estudiantes. Me permite trabajar desde casa y trabajar en facilidad. Puedo ampliar los contenidos que se dan en casa. Me puedo poner al día en todo lo que se trabaja. Me trabajo muy bien las competencias básicas. Aprendemos a aprender. Me parecen muy útiles las nuevas tecnologías para aprender la historia y la filosofía. Aprendemos en clase y en casa. Me ayuda a aprender y estudiar. Es buena idea porque se puede hacer un ordenador con presentaciones y es relácte. Se aprende de forma ambición. El propio Wiki está muy ordenado y es más fácil de estudiar. Es una forma de aprender más generador. Es una buena idea y nos permite trabajar en forma de inglesa. Nos permite trabajar mejor, no es trabajo. Me ha encantado porque es muy moderno. Nos sirve para informarnos y aprender de forma divertida. Facilita mucho el trabajo y nos ayuda a aprender bien las competencias básicas. Bueno, creo que nuestros alumnos y alumnas nos han sabido explicar bastante acertadamente cómo integramos las TIF en la propuesta educativa dentro del área de Ciencias Sociales de Ciencias de Historia en el primer ciclo de la ESO y aquí en el Instituto Río Duero de la de Duero. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.